Un nuevo decreto se aproxima en la entidad poblana, esto tras el alza de contagios por COVID-19, en el cual se podría regresar el uso obligatorio de cubrebocas. Usar mascarilla es parte de un conjunto de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por los virus. Varios datos han demostrado la eficacia del cubrebocas. Los expertos han señalado que esto también tiene que ver con la empatía, pues al momento existen 40 millones de mexicanos y mexicanas que no han sido vacunadas. Recordemos que el virus del SARS-CoV-2 se transmite por las vías aéreas, por lo que al usar cubrebocas de forma correcta es una manera muy segura. Sin embargo, los expertos señalan que en el caso de los de tela no son suficientes, por lo que al usar uno de estos es importante ocupar otro debajo. Sin tener estas medidas precautorias. Lavarnos frecuentemente las manos no solamente disminuye el COVID, disminuye la posibilidad de enfermarnos de otras cosas. Expertos señalan que será durante las próximas semanas que no solo en el estado, sino en el país, podría haber un pico o una alza importante en esta quinta ola. Señalan que además de esto, la vacunación que se ha realizado ha logrado que las defunciones, así como las hospitalizaciones, no tengan tanto aumento. Agregan que es importante continuar con las medidas necesarias para poder seguir con la protección para evitar una demanda de atención hospitalaria. Las personas continúan teniendo en cuenta la necesidad de utilizar el cubrebocas, pero también señalan que por respeto a las personas quienes no lo utilizan, deberían hacerlo, pues la pandemia continúa y los casos siguen siendo visibles. Esto no ha acabado y hay que cuidarse mucho porque sí hay muchos contagios ya ahorita, entonces hay que cuidarnos. Es responsabilidad de cada quien y que no hay que dejarlo, menos saliendo a la calle. Todavía en casa pues sí, pero en la calle no, aunque no haya gente hay que usarlo porque no se sabe, el virus anda ahí. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.